Ayuntamiento de Mérida presenta las cuatro convocatorias del Fondo Municipal para las Artes Visuales y el Mérida Fest, que tiene el propósito de incentivar a los artistas locales de la capital yucateca. El director de Cultura, Irving Berlín, dijo que los fondos municipales son de un millón de pesos, que serán repartidos en montos que van desde los 25 hasta los 100 mil pesos, y que todos los artistas locales pueden participar en cualquiera de las convocatorias. Es un fondo que tiene un millón de pesos y ofrecemos apoyos que van entre los 25 y los 100 mil pesos según las categorías. Pueden participar artistas visuales, artistas plásticos en general. En esta categoría incluimos pintura, escultura, arte objeto, fotografía gráfica, instalaciones, arte del cuerpo, dibujo, educación, videoarte, cine y arte urbano. Así que los artistas de estas disciplinas pueden participar. Sin embargo, el titular de Cultura del Ayuntamiento de Mérida hizo hincapié que los artistas que ya hayan sido beneficiados en años anteriores no podrán participar en las convocatorias, con el fin de otorgarles más oportunidades a los demás artistas locales. Hay algunas restricciones que quisiera documentar. No pueden participar, por ejemplo, los beneficiarios de este fondo que hayan recibido el apoyo en 2017 y en 2018. Esto se debe a que, pues bueno, quisiéramos que los artistas puedan participar. Por su parte, el alcalde Renan Barrera mencionó que con estas convocatorias es fundamental tener la garantía de la participación de artistas locales para ser premiados y reconocidos. Creo yo que todo lo que tiene que ver con arte, todo lo que tiene que ver con cultura, pues lo tenemos que premiar, lo tenemos que celebrar, lo tenemos que exhibir en buen sentido de la palabra. Porque a través de los presupuestos que podamos nosotros asignar para este tipo de convocatorias, es que también vamos a generar una dinámica positiva para que sea valorado el arte, sea valorada la cultura y también el empeño, la labor que significa mantener esta cultura viva. Las bases de las convocatorias se encuentran en la página del Ayuntamiento de Mérida, así como en la fanpage de Facebook Mérida Escultura, que dará inicio este 23 de octubre hasta el 13 de diciembre. Con imágenes de Daniel Martínez, informó por Eclipse Televisión, Elka González.